I had to make the promise, and I said I promise. Stevie Perry regresa, la emocionante historia detrás de su retorno a la música. Maybe this year we can try. La verdad oculta. ¿Por qué Stevie Perry desapareció del rock durante 25 años? What happened to me? Promise that you won't go back in isolation. Before I think it would make this all for naught. No creerás la razón del regreso inesperado de Stevie Perry después de 25 años. Era una de las voces más poderosas del rock y prometió no volver jamás a cantar después de perder a su amada. Pero, ¿qué lo llevó a romper esa promesa y regresar a los escenarios tras más de dos décadas? La historia detrás de su regreso no solo es conmovedora, sino que revela secretos que podrían sacudir el mundo del rock. Stevie Perry, conocido por su distintiva voz y su papel como vocalista principal de Journey, fue una figura central en el auge de la banda durante los años 80. Su talento vocal y su capacidad para conectar emocionalmente con el público le valieron el apodo de The Voice. La canción Don't Stop Believing, de la época dorada de Journey, sigue siendo considerada una de las canciones más grandes de todos los tiempos. Journey, formada en 1973, lanzó 23 álbumes y 43 sencillos a lo largo de su carrera, vendiendo más de 75 millones de copias en todo el mundo. El álbum Escape en 1981, con el tema icónico Don't Stop Believing, marcó la cúspide del éxito de la banda. Sin embargo, a pesar de este éxito monumental, Perry tomó una decisión sorprendente que dejó a muchos fans desconcertados. En el apogeo de su carrera, Stevie Perry sorprendió al mundo al retirarse de la música en 1994. Este retiro fue una noticia devastadora para los fans y para la banda, especialmente porque Perry había demostrado ser una pieza clave en el éxito de Journey. Durante este periodo, se rumoreó que la razón detrás de su retiro estaba relacionada con dificultades personales y la pérdida de su pasión por la música. Perry explicó que la partida física de su madre y el fin de su relación con su novia, Cherry Swafford, influyeron en su decisión de alejarse del escenario y de la banda. Stevie se retiró por completo del ojo público, manteniéndose alejado de la música y de la fama. Durante este tiempo, se enfocó en una vida más tranquila, alejado del bullicio y la presión del mundo del espectáculo. La vida de Perry tomó un giro significativo cuando conoció a Kelly, una psicóloga que padecía el cangro de mama. Nas y Perry se conocieron en 2011, y aunque ella estaba en una etapa avanzada de su padecimiento, la conexión entre ellos fue profunda. Perry le prometió a Kelly que volvería a la música, si ella le daba la oportunidad, y este compromiso fue un factor crucial en su eventual regreso. Después que Kelly partió de este mundo en 2012, Perry tardó un tiempo en encontrar la motivación para retomar su carrera. Su primera aparición pública significativa después de su retiro fue en 2017, cuando se unió a Journey para la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll. Aunque no actuó en el evento, su presencia marcó un momento emotivo y significativo, tanto para él como para sus seguidores. En 2018, Perry lanzó 3, su primer álbum en 25 años, dedicado a la memoria de Kelly Nass. El álbum debutó en el número 6 en la lista Billboard 200, marcando su regreso triunfal al mundo de la música. A pesar de su éxito, Perry ha mantenido un perfil bajo y ha sido cauteloso sobre la posibilidad de una gira extensa. La influencia de Perry no se limita a los fans de los años 80, también ha atraído a nuevas generaciones de oyentes que han redescubierto su música, a través de documentales y eventos. Recuerden que están en el canal Rumores Like. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Gracias! ¡Gracias!